Programa Lecturas Compartidas con Biblioteca Infantil de la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa Recuperando nuestra imaginación y promoviendo el hábito de la lectura Hoy presentamos Las cosas que se dicen en cualquier parte por Edmundo de los Ríos Edmundo de los Ríos escribió la novela Los Juegos Verdaderos que tuvo una mención especial en el premio Casa de las Américas Un año después obtuvo un nuevo premio, esta vez en México, también por Los Juegos Verdaderos Ratificándose el mérito literario del joven escritor arequipeño De su obra dijo el escritor mexicano Juan Rulfo La novela que inicia la literatura de la revolución en Latinoamérica A su regreso al Perú se dedicó al periodismo en los diarios Correo de Arequipa y La Crónica de Lima Trabajó también en la revista Caretas Presentamos ahora un excelente cuento suyo Las cosas que se dicen en cualquier parte Publicado en la colección Biblioteca Juvenil Arequipa El cuento transcurre en circunstancias bastantes particulares para el protagonista de la historia De repente es interrogado sobre lo que supuestamente dijo Y como no sabe qué decir, porque nunca dijo nada Tardó 10 años en responder a su prometida que sí quería casarse Con este juego de palabras, que parece no llevar a nada El diestro escritor arequipeño elaboró un relato muy hilarante Que recomendamos escucharlo íntegramente Las cosas que se dicen en cualquier parte por Edmundo de los Ríos Que no dije nada ¿Cómo que no dijo nada? Pero, ¿qué dije? Si yo A duras penas logré trepar el tranvía Y luego, codazo delante, codazo atrás Llegué al lado del hombre rechoncho que impedía cualquier posibilidad de avanzar Era muy poco lo que el tranvía adelantaba por el tráfico aglutinado De pronto se zarandeaba todo el carro Y de un tirón se deslizaba sobre los rieles 4 o 5 metros Yo esperaba que al terminar la estrecha calle El tranvía agarrara velocidad por la antiquilla Y ya no habría nadie que lo parara hasta Yanaguar Mientras, era casi imposible respirar por el calor y la apretura El hombre bajo y extremadamente gordo Que me impidió a mitad del tranvía avanzar un poco más Sura tranquilamente, como complacido Y lee y relee el anuncio pegado encima de la ventanilla Que recomienda un efectivísimo dentífico Y mira simuladamente las piernas de la quesura sentada a mi lado Con el maquillaje ya indefinido y agritado por canales de sudor El verano Época de verano Cuando a la salida de la oficina algo se pega en el cuerpo Y el aire caliente y pesado atolondra un poco Y no se piense más que tomar un tranvía no muy lleno Por la tarde no tendría trabajo Y ya no habría hasta el lunes las prisas de los ómnibus Ni de los tranvías Ni las llegadas tarde o llegadas justo a tiempo a la oficina Fue exactamente cuando me pasaba el pañuelo por la frente Entonces oigo Diga lo que dijo Es el hombre rechoncho y lúbrico Que agita los labios mostrando dientes carcomidos Lo miro y sí Es el quien habla y repite Diga lo que dijo No se haga ¿Qué dijo? No podía decirle a nadie más lo que estaba diciendo Era a mí a quien interrogaba Y queriendo no extrañarme mucho le dije ¿Qué quiere que le diga si no dije nada? Pero él seguía en sus trece Bien metida en su cabeza la terquedad De que yo dijera lo que dije Sin entender que yo no dije nada Para remate Un señor de anteojos y de sonriente mirada Con aire de inmensa bondad Que interrumpió la lectura de su periódico Me dice No tema, amigo Diga lo que dijo para que así Crean que no dijo lo que dijo ¿Qué? ¿Qué dije yo? Si yo Me interrumpió el señor de sonriente mirada No, no No tiene que negarse Diga lo que dijo Y el primero Dijo que dijera lo que dije que no dije Le dice al que dijo Que dijera lo que dije Para que así no creyeran Que dije lo que dije que no dije Con voz que no permitirá Ninguna actitud de clemencia Usted no se meta Mi querido Mete Cuchara Que él no es mudo Para no decir Lo que dijo Pero el otro Sin desprenderse de su mirada sonriente Hace como que no escucha Al que le ha nombrado Por querido Mete Cuchara Y me dice Ahora yo lo defiendo Limítese a decir lo que dijo Y ambos responderemos Pero escuche usted Yo no dije nada Y una vieja Y las viejas Según dicen Casi siempre tienen razón Y hasta la última palabra Alzó su desportillada voz Desde mi espalda Para decir gritando Diga de una vez Y no hagan tuertos Señora Pero la anciana Con unas chinchillas Descocidas en el cuello Y recuperada Del primer grito Que vació sus pulmones Ataca furibunda Nada Que señora Ni niño muerto Diga Y se acabó Fue fulminante Y hasta los pellejos De las chinchillas Se agitaron En su cuello transparente Que diga Que diga Que diga Que diga Gritaron Enrarecidos Y jubilosos Todos los pasajeros Que ocupan Las dos terceras partes Del tranvía Y muchos Levantan los brazos Y con índices Me señalaban Por encima De las cabezas Sin fuerzas La cabeza Dándome Miles de vueltas Miro el desonriente Mirada Y ofrecido Defensor mío Y que en un principio Dijo que dijera Lo que dije Para que si creyeran Que no dije Lo que dije Que no dije Y le pregunto Como si él pudiera Tener una solución Para todo esto ¿Qué hago? Y él Que entre tanto Parece haber perdido La sonrisa De la mirada Me contesta Que diga Lo que dijo Nada más Lo miro A través de sus anteojos Empañados Por el sudor Y le digo Pero sí No continúo Porque no sé Cómo decir Que no dije nada Y por qué una vocecilla Que al final Es un estruendo Me increpa No venga con escapatorias Y mentiritas Que no estamos Para domingo 7 Diga lo que dijo Diga de una vez Sin tanto retruécano Para tontos Hay más de 40 mil y medios Y sin más tonterillas Usted tiene que decir Lo que dijo Llana Y simplemente Vaya Que ahora No quiere decir Lo que dijo Dijo la mujer A quien el hombre Rechoncho Que me impidió El paso A mitad del tranvía Le miraba las piernas Y que tenía El maquillaje agrietado Por canales de sudor Y que en este momento Es ya Una masa informe Multicolor Que chorrea por su cara Pálida Que pasa Preguntó El conductor Del tranvía Y muchos Escucharon su voz En tono de autoridad Dada su calidad De conductor Que uno no quiere decir Lo que dijo Contra lo que pudo Haberse esperado El conductor Se golpeó la frente Con la palma De la mano Y sin voz En cuello Exclamó Que tal vaina Que diga lo que dijo Porque si no No sigo Yo quise gritar Pero mi voz Apenas era audible Y nadie quería escucharme ¿Qué puedo decir Si no dije nada? Es la verdad Para este momento La gente que iba Por la calle Se detuvo Y por las ventanillas Preguntaban primero ¿Qué ocurre? Luego Querían más detalles Y más minuciosos Sobre lo ocurrido Uno no quiere decir Lo que dijo Contestaban solicitos Los que iban sentados En el tranvía Y cuya posición Hacía fácil La comunicación Con la gente De la calle Los peatones Respondían indistintamente Sabiendo que el problema Estaba en buenas manos Y después de escuchar Las palabras terminantes Del conductor Exclamaban ¡Qué barbaridad! O como una señora Que concluyó Si se ve cada cosa En este mundo Que diga No le dejen Con su capricho Al parecer Al fondo del tranvía La cosa adquiría Caracteres Que bien podían Ser calificados Como de color de hormiga Y los gritos Fueron continuos ¡Qué diga! ¡Qué diga! ¡Qué diga! Pedían los del fondo Y los de adelante también Yo traté De que ahora Sí me escucharan Miren ustedes Decía yo Secando mi sudor Y de paso El rostro perlado De una mujer negra Que sudaba chorros En el lugar Donde antes Había estado La vieja Que gritó Como endemoniada Y seguí diciendo Yo ni siquiera Dije Ah ¿Cómo que Ni siquiera Dijo Ah Se escuchó Enérgicamente Al conductor Si yo mismo Lo escuché Con toditita Sus letras La negra Fastidiada Por mi supuesta Terquedad Me había arrebatado El pañuelo Y secaba Entre sus senos Voluminosos Por donde el sudor Agarró Cauce Afuera Rodeando el tranvía La gente Seguía amontonándose Y los que recién Llegaban Preguntaban ¿Qué ocurre? Y los de más adelante Y más cerca Del tranvía Y que todavía No se enteraban Cabalmente Preguntaban A los que preguntaron Por primera vez ¿Qué ocurre? Y que permanecían Inamóviles Inmediatamente Frente a las ventanillas Del tranvía Y ellos contestaban A los que todavía No se enteraban Cabalmente Uno no quiere decir Lo que dijo Y estos A los que recién Llegaban Y querían ponerse Al tanto de la situación Uno que dijo Micho Y que no quiere decir Lo que dijo Y todos En coro Protestaban Que diga Que diga Que diga A mi lado El que dijo Que dijera Lo que dije Porque él iba A defenderse Me decía Si Diga de una vez Antes de que me caliente Y no lo defienda Como se debe Era el colmo Pero solo Atiné a decir Usted está loco Yo me bajo ¿Qué dice? Preguntaban Los de la calle Que se baja Contestaban Los del tranvía Y los demás Atrás ¿Qué dice? Y los que anteriormente Preguntaron ¿Qué dice? Y que ya se enteraron Aunque no Cabalmente Dicen a gritos Que se baja Porque no quiere decir Lo que dijo Yo no dije Yo no dije nada Me bajo Hubo una risa Y el conductor Comenzó a decir No 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 De ningún modo Mi amigo Si hasta me hace reír Mire Ja 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 ¿Usted ¿Qué se ha creído? Que se dice Y todo queda Como si nada No 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 Mire Estoy riendo Ja 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 El conductor Estaba frente a mí Y muy seguro De que no me bajaría Aunque quisiera bajarme Entonces le dije Yo no dije nada Yo estoy solo No dije nada Porque no tenía nadie A quien decirle algo ¿No comprenden? Comprendan Por favor Era imposible Dos o tres pasajeros Me dijeron Uno tras otro Que era demasiado tarde Y el conductor Recalcó Lo que ocurre Es que tarde Viene el arrepentimiento Y ahora Quiere sacar el cuerpo Tarde Muy tarde ¿Cómo que tarde? Sí Demasiado tarde Dijo la negra Sin devolverme el pañuelo Que se lo había anudado Alrededor del cuello Aquí hay unos periodistas Gritaron desde afuera Y otros preguntaban Con redoblada insistencia ¿Ya dijo Lo que dijo? Todavía no Finalmente Un grito general Y algunos aplausos Y vivas Que no alcanzaron resonancia Dado el carácter inquisitorial Del momento Llegó la policía Escuché Que ordenaban bajar Al que no dice Lo que dijo Bajé del tranvía Entre personas hostiles Y agresivas Y otras muchas Que me observaban Con lástima Ya es tiempo De saber lo que dijo Profirió Uno de los policías Y probablemente Jefe de la patrulla Ante mí Los policías Se limitaron A afirmar preguntando Así que niega A decir Lo que dijo ¿No? ¿Ah? Eso será Peor para usted En tanto Los del tranvía Que ya no se enteraban De lo que se hablaba En la calle Preguntaban ¿Ya dijo Lo que dijo? Y los de afuera Contestaban Se niega Es terco Como una cabra verde Pero ya lo tiene La policía Ahora Cierta certeza Me confirmaban Que todo se aclararía Me dirigí A quien parecía El jefe de la patrulla Y le dije Mire usted Oficial Yo no dije nada Y aunque quisiera Decir lo que no dije No sé qué decir De nada le vale Tarquear Se da Pero allá usted A la jefatura Dijo un policía Interpretando La demanda De su jefe Y en pellones Seguros ya De mi culpabilidad Me metieron Al patrullero Los del tranvía Cada vez más relegados Preguntaban ¿Qué pasó ahora? Y los de la calle Preguntaban a los policías Y sin muchas ganas Respondían Es culpable No quiere decir Lo que dijo Va preso Y los de la calle Avisaban a los del tranvía Ya confesó Pero todavía No repita lo que dijo Y que es lo más grave Que se puede decir El patrullero partió Y aquí me tienes Por eso No pude llegar a tiempo Para ir a la playa El domingo por la mañana Para casarnos el lunes Como tú querías Han sido diez años De cárcel Pero temo mucho Más que aquel día No digas nada Bésame ¿Te causaron curiosidad Algunas palabras Que oíste en la narración? Aquí tienes El significado De algunas de ellas Tranvía Es un medio De transporte De pasajeros Que circula Sobre rieles Y por la superficie En áreas urbanas En las propias calles A menudo Sin separación Del resto De la circulación Sin vía Ni senda O sector reservado Aglutinar Unir O pegar una cosa Con otra De modo que resulte Un cuerpo compacto Sarandear Mover algo De un lado Al otro Con fuerza Y velocidad Retruécano Es una reorganización Diferente De los elementos De una oración En otra oración Subsiguiente Empellón Empujón fuerte Que se da con el cuerpo La pregunta del día ¿Has tenido malentendidos Como los que retrata la obra? La actividad De la semana Te invitamos A dejar volar Tu imaginación Realizar un dibujo Texto De la narración Y compartirlo Con nosotros Al correo Biblioteca Pública Municipal Acupé Arroba Gmail Punto com Los trabajos Serán expuestos En la página De Facebook De la Biblioteca Pública Municipal La narración De hoy Estuvo a cargo Del voluntariado De la Biblioteca Pública Municipal Amilcar Ronald Garita Tito Fabricio Manuel Díaz Itme Jacob Levi Gómez Machuca Y Juana Isabel Arias Ortega Los esperamos La próxima Semana A la misma Hora Con una Nueva Historia Hora Tito Ver